este video tiene una muestra como de la actividad listo, estamos en línea listo perfecto perfecto, entonces que gusto, que gusto tenerlos acá como les decía en este reencuentro PODCAM 2024 para la familia con Lúdica siempre será un honor tener estos espacios de aprendizaje de crecimiento y lo más lindo y lo más enriquecedor es el poder estar rodeados de seres maravillosos como lo son cada uno de ustedes siempre creando estos espacios de facilitadores para facilitadores así es que esta es la segunda jornada en esta segunda jornada vamos a tener el honor de conocer a nuestra querida Claudia Vázquez conocer de ella, de su trabajo de su trayectoria y para dar inicio vamos a proyectar un video, ¿cierto? vamos a arrancar con un video que ha sido preparado para que podamos mirar el trabajo realizado por nuestra querida Claudia a ver el video me lo han compartido así es que pasamos a a compartirlo muchas gracias Silvana con mucho gusto a ver ya lo tengo parecemos como de la familia yo creo por supuesto somos ahí Vázquez las dos qué lindo poder ahora presentarte a ti y a ver vamos a encontrarlo al video sí ah bueno voy a tener que hacerlo de esta manera para que sea más ágil ya ya tengo tu video y vamos a mirar vamos a mirar vamos a ir dos urf una v up yo señor chico buen no tengo hasta todo ¡Listo! Ahí vimos una pequeña recopilación de lo vivido. Claudia nos va a hablar, por supuesto, de estas tarjetas que ella compartió en el Bootcamp. Pero antes queremos conocerte, entonces vamos a dar inicio. Por favor, Claudia, quisiéramos que tú nos comentes de qué país perteneces, tu nacionalidad. ¿Cuánto tiempo vas como facilitadora? Por favor, vamos a empezar con estas dos preguntas. Claudia, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Pues mi profesión es psicóloga. Llevo más o menos unos 25 años ejerciendo como psicóloga. Y como facilitadora, unos 20 años tuve la posibilidad de formarme con Juan Carlos Cadavid. Me enseñó algunas cositas. Y he tenido prácticas durante todo este tiempo a nivel organizacional y hace 16 años ya trabajo con una empresa colombiana. Pues soy colombiana en temas de cambio, acompañamiento de equipos. Además de psicóloga, pues tengo una formación como coach de equipos y de líderes y a eso me dedico en este momento. Listo, qué gusto, qué gusto conocer esta trayectoria. Y bueno, quisiera que tú nos puedas compartir en este espacio. Más adelante vamos a hablar específicamente de las cartas que pudimos conocer en el Bootcamp. Pero quisiera que tú nos puedas comentar si tal vez tú perteneces a alguna red. Sabemos que hay algunos de los grupos que han permitido fortalecer a los facilitadores, seguir capacitándolos. Porque siempre esta unidad lo que genera es mayor aprendizaje y crecimiento. Entonces, cuéntanos por favor. Bueno, yo hago parte de Alfa. Durante la pandemia se abrió como comunidad y ahí tuve la oportunidad pues de empezar a ser parte. Y desde allí pues se han generado también muchos aprendizajes porque sabemos de la trayectoria de esta comunidad. Y pues a nivel de otros temas a los que me dedico, como es la agilidad, la teoría U, pues también hago parte de varias comunidades. Y el año, hace dos años, creé una comunidad que se llama Agilidad y Gestión Humana. Y el año pasado creamos la comunidad de Evolución a la Carta. Entonces, en Evolución a la Carta participan facilitadores que hacen uso del modelo que respalda pues estas cartas. Y compartimos prácticas, compartimos formación y vamos también aportando al enriquecimiento del mismo modelo de evolución de equipos. Perfecto, mira, con 20 años de trayectoria en el tema de facilitación, por supuesto, tienes mucho por compartir. Tal vez aquí ya vemos personas que estamos empezando, llevamos poco tiempo. Así es que este es el momento en el que también ustedes podrían hacer preguntas y tal vez tienen alguna duda, alguna inquietud. Por ahora, yo quisiera, por favor, que tú nos puedas recomendar, si es que, ¿qué nos dirías a quienes de pronto estamos pensando en elaborar algún producto propio, alguna herramienta, algún dispositivo, simulador? ¿Qué nos recomendarías? ¿Qué errores evitar? ¿Por dónde empezar? Por favor, coméntanos. Bueno, pues para diseñar un producto, ese producto tiene que tener un respaldo desde la teoría y desde la práctica. Porque veíamos ayer con la presentación de otra compañera que nos mostraba un simulador y mostraba toda la investigación que había hecho, todas las pruebas que había hecho. Y escuchábamos también a Verena que nos decía que la experiencia era el mejor respaldo también para ese tipo de simuladores. Para las herramientas no es crear herramientas lúdicas, es simplemente crear herramientas que agreguen valor a una, digamos que a una hipótesis o a una teoría o a una investigación o a una experiencia que ya se haya tenido. Entonces, es tan importante que la herramienta sea divertida como que tenga sustento, un sustento fuerte a nivel teórico y a nivel de la experiencia, pues que se pueda aplicar en la realidad, no solamente en teoría. Listo, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y vayan preparando preguntas también, si es que ustedes las tienen. Y hemos llegado ya al momento en el que, por favor, te pedimos nos presentes este contenido tan valioso que tienes para nosotros. Recuerden que estamos también en YouTube, si es que ustedes pueden compartir el enlace para que podamos seguir a con Lúdica, conocer todo el contenido que a través de este canal se comparte. Entonces, empezamos, Claudia. Bueno, muy bien, entonces, quiero contarles, pues además de contarles el ejercicio que realizamos, pues de dónde viene la, de dónde viene Evolución a la Carta. Evolución a la Carta es una, digamos que es una marca que respalda un modelo ecosistémico de evolución de equipos autogestionados. Y enseguida van a ver por qué se llama modelo ecosistémico y no simplemente modelo de desarrollo de equipos, ¿cierto? Cada palabra de su nombre, pues tiene una explicación. Las bases de este modelo y de esta mirada ecosistémica están en la teoría UV, en la agilidad. Es un modelo que tiene tres, digamos que tres dinámicas o respalda tres dinámicas, una dinámica individual, una dinámica grupal y una dinámica ecosistémica. Desde esa, desde el respaldo que tiene la teoría UV, pues Otto Charman plantea que un modelo, también una forma de evolucionar los sistemas de manera consciente de que sus participantes, de que sus partes del sistema sean conscientes de que cada movimiento que se haga en un lugar del sistema tiene efecto en todo el sistema, ¿cierto? Él propone el desarrollo de tres capacidades, la mente abierta, corazón abierto y voluntad abierta. Y a partir de allí, la observación como un gran elemento precisamente para evolucionar los sistemas. Yo comparo siempre la labor, entonces dice que un sistema puede cambiar si es capaz de mirarse. Comparo la labor del facilitador como ese ser que le voltea el espejo a ese sistema y propicia esa mirada, ¿cierto? Y las cartas que van a ver más adelante, pues como el foco para esa mirada. Entonces, a partir de la mente abierta, de pensar, reflexionar, mirar el sistema, conectarse emocionalmente con el sistema y actuar, es que se va evidenciando en este modelo, pues el aporte que tiene desde la teoría UV. Hay unas premisas que dicen que la evolución o la transformación de las organizaciones inicia por verse, sentirse, para elevar el nivel de conciencia y para decidir cambiar, porque el cambio es una decisión individual, es una decisión de equipo y es una decisión organizacional. O sea, nadie cambia a nadie, ningún facilitador cambia a una organización o un equipo. El equipo decide cambiar a partir de la invitación que hace el facilitador con sus diferentes estrategias. Las organizaciones están dinamizadas por la actuación de sus equipos, precisamente si las vemos como un sistema, tenemos que poner foco en las personas, en preparar a las personas para ser parte de esos equipos y esos equipos prepararlos para interactuar y para aportar al logro de los resultados y del propósito de una organización. Así que desde estas premisas, las decisiones individuales, la intención individual se evidencia en el propósito del equipo y el propósito del equipo se evidencia en el propósito de la organización. Entonces, la evolución de los equipos es el ingrediente de la evolución de las organizaciones. Y desde la agilidad, que recuerden que dije que había combinado las dos, pues la agilidad es esa capacidad para adaptarse, es esa capacidad para observar el entorno y dar respuesta a los requerimientos de ese entorno, poniendo y observando al cliente como el centro. O sea, saber que estamos trabajando articulados como un sistema, pero para entregarle algo a un cliente. El cliente del individuo es el equipo, el cliente del equipo es la organización y a su vez como sistema están entregándole al entorno donde están, dependiendo de cuál sea su cliente. Entonces, combinando estas dos, se crea una definición de equipo autogestionado y es un número pequeño de personas que están enfocadas en un desafío común, son flexibles y autogestionados en su forma de trabajo. Hasta aquí puede ser una definición de cualquier equipo, ¿cierto? Cuando ya decimos que son personas conectadas emocionalmente y adaptables colaborativamente a las expectativas y necesidades del cliente, estamos combinando tanto esta posición desde la agilidad como desde la teoría U, ¿cierto? Y estamos dándole validez a la postura individual, a la postura del equipo y a la postura o al comportamiento de la organización. Quiero pasar rápidamente, pues como para que, lo que quiero mostrar aquí es que hay un respaldo, pues como en todo esto que se propone y como tenemos, proponemos equipos autogestionados, los equipos autogestionados son equipos y los equipos ágiles son equipos que cumplen retos en un tiempo determinado. Entonces, la cohesión de ese equipo, la fortaleza y la conexión de ese equipo, también hay que adaptarla a esas condiciones. No son equipos propicios para procesos larguísimos, sino precisamente equipos que se autogestionan en sus resultados, pero también se autogestionan en sus interacciones. Y las cartas, con los elementos que contienen, le ayudan muchísimo y focalizan esa autogestión de sus interacciones para el logro de los resultados. Entonces, tenemos las cartas como herramientas del modelo y tenemos un juego, en este momento tenemos dos juegos de cartas. Un juego que contiene 90 aspectos, 30 de nivel individual, son características que son esenciales en las personas para ser parte de un equipo autogestionado. Tenemos 31 características de los equipos, o sea, son aspectos del equipo que son necesarios para comportarse como un equipo autogestionado y 29 aspectos de nivel ecosistémico que son características de la organización y del entorno que son necesarios precisamente para ser parte de todo ese ecosistema donde se da la transformación, donde se da la evolución. Simplemente, aquí es lo que ya les decía, 30 cartas de nivel individual, 31 cartas de nivel grupal, que son condiciones de la dinámica interna del equipo que favorecen la autogestión, desde la confianza, la colaboración, el compromiso, para contribuir efectivamente a la entrega de valor. Y 30 y 29 aspectos de nivel ecosistémico que son esas características de la organización. Entonces, todo se reúne en dos juegos de cartas, donde el segundo juego lo llamé reflexión para la evolución y son estos mismos conceptos, estas mismas características, pero hay preguntas que identifican la presencia y la fortaleza o el nivel de madurez de esas características que hay reunidas en el primer juego de cartas. Entonces, las preguntas hacen parte de los componentes. Por ejemplo, si hablamos de visión sistémica, las preguntas son parte de los componentes de la visión sistémica, o sea, que también me sirven para identificar, puedo estar muy bien en tres aspectos, pero tener que fortalecer un aspecto de la misma característica. Yo decir que soy muy fuerte, o que el equipo es muy fuerte en visión sistémica, lo pasamos por las cartas de las preguntas y darse cuenta que en la misma visión sistémica hay uno o dos aspectos a fortalecer. Entonces, las cartas se complementan entre sí para su uso. El uso que hicimos, y estas cartas tienen diferentes usos en la dinámica individual, por ejemplo, para conversaciones de coaching, para identificar y fortalecer la contribución individual al propósito del equipo, para identificar contribuciones individuales a los resultados del equipo, para identificar necesidades de desarrollo en los integrantes. Aquí vemos algunos elementos. Tenemos inteligencia emocional, pensamiento sistémico, empatía, liderazgo personal, como algunos de los elementos que están en ese nivel individual. Y en el nivel grupal, tenemos, ¿para qué las podemos utilizar? Para la definición del propósito de un equipo y cómo se conecta con el propósito organizacional, para la integración de nuevos equipos y la asignación de desafíos. O sea, hablamos también no solamente de un equipo, sino de la interacción con otros equipos para afianzar esas interacciones y esas conexiones para el logro de resultados y para el fortalecimiento de interacciones para el logro de resultados a nivel de equipo y en la interacción con otros equipos. Ahí tenemos elementos como colaboración, feedback, liderazgo consciente, seguridad psicológica, también está la conexión emocional, o sea, hay una serie de responsabilidades asignadas, reflexión para mejorar, o sea, hay una serie, hay 31 aspectos en este nivel. Y a nivel ecosistémico, pues, nos sirven para conversaciones estratégicas e interacción con grupos de interés, para ejercer liderazgo e impacto en el ecosistema, o sea, identificar cómo estoy, en qué posición estoy en un ecosistema como organización, para fortalecer la cultura y la adaptabilidad al cambio, y también para fortalecer las capacidades organizacionales que le van a servir para enfrentar entornos de incertidumbre. Aquí tenemos liderazgo ecosistémico, propósito evolutivo, cultura organizacional, colaboración entre equipos y otros 25 aspectos más. Otra característica que tienen esas cartas es que un elemento del nivel individual, como es el liderazgo personal, está conectado con un elemento del liderazgo del nivel de equipos, como es el liderazgo consciente, y con un elemento de la dinámica ecosistémica, como es el liderazgo ecosistémico. Todos los elementos, o sea, cada elemento de cada nivel, está conectado con un elemento del otro. Entonces, si yo identifico con el equipo, porque la idea es que sea el mismo equipo el que se observe y el que elija, el que determine cuál es su condición y dónde quiere cambiar, el mismo equipo conecta en los tres niveles, porque la intervención debe ser en los tres niveles. Entonces, yo les cuento el ejercicio que hicimos con los facilitadores, puede identificar sus características como facilitadores, hicimos un primer ejercicio con una silueta. Luego, para empezar a usar las cartas, nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son los retos de las organizaciones de hoy? ¿Cuáles son esos retos que estamos acompañando como facilitadores? Uno de los retos que se identificó fue la cultura. Desde ese reto, el conocimiento desde ese reto, en qué estamos acompañando a los equipos, ¿cierto? En los procesos que estamos acompañando. Y nos preguntamos por la conexión de esos retos y de ese acompañamiento que estamos haciendo a los equipos, ¿cierto? O sea, ¿qué tan conectados, qué mirada sistémica estamos teniendo al acompañar las organizaciones o los equipos que acompañamos? ¿Los estamos acompañando en su contexto o estamos haciendo intervenciones aisladas para favorecer la efectividad de los equipos? Entonces, si tenemos, y una tercera pregunta, además de identificar retos que promovemos en los equipos, que la tercera pregunta sería ¿qué estamos desarrollando en las personas? ¿Qué características necesitamos en las personas para ayudarle a esta organización a cumplir esos retos? Ahí se completaría el ciclo y en cada uno se definen acciones específicas. ¿Qué vamos a hacer? Si necesitamos, si estos son los retos, necesitamos promover esto, ¿qué actividades, qué acciones específicas vamos a realizar? Pero le hicimos una variación también en el ejercicio y empezamos a preguntarnos al final nosotros como facilitadores, ¿cuáles, con qué características, con qué habilidades estamos acompañando esos retos organizacionales, perdón, ¿cierto? Y ahí la pregunta de mi fortaleza no siempre es lo que la organización necesita y a veces como facilitadores nos vamos a ofrecer lo que sabemos hacer, no lo que la organización necesita. Entonces, en este sentido, las cartas de preguntas en este nivel ecosistémico le van a servir al facilitador para que, si el reto es la cultura, converse con esa organización y le plantee las preguntas para que ellos mismos se observen cómo están. Converse con los equipos y le plantee las preguntas para que identifiquen cómo están. Y a nivel organizacional también, en esos compromisos que a veces hacemos de desempeño, de desarrollo, pues está no solamente la posibilidad de identificar en qué soy fuerte, porque desde ahí es desde donde trabajamos, desde lo que somos fuertes y eso no quita que no tengamos conciencia de lo que debemos mejorar, pero es desde nuestra fortaleza que aportamos a los equipos y a las organizaciones. Pero debemos tener muy claro también cuál es nuestro aspecto a mejorar en los tres niveles. Pero empezamos identificando nuestra fortaleza, nuestra capacidad para poder aportar a esos retos. Más o menos así, pues es un recuento rápido de lo que hicimos en el ejercicio. De pronto, si en el público están algunas de las personas que participaron, sería interesante escuchar su punto de vista. Este es mi punto de vista, a mí me pareció valioso el ejercicio, pero sería interesante escuchar la opinión de quienes participaron. Muchas gracias, querida Claudia. Y por supuesto, como una vez, nuestro gran maestro David Fiallo nos decía, la mejor retroalimentación que un facilitador puede tener es de otro facilitador. Entonces, si es que alguien que participó en el taller de Claudia desea expresar también las ganancias, alguna apreciación sobre estas tarjetas, está abierta la posibilidad que puedan expresarlo, si tienen alguna pregunta también. Bueno, de mi parte, tú nos habías dicho, Claudia. Primero vamos a dar paso a nuestra querida Patti Álvarez. Patti, te escuchamos. Muchas gracias por tu participación. Bueno, mientras Patti Álvarez se prepara con su intervención, por favor, Claudia. Claudia o Diego. Sí, sí. Ok. Yo llegué un poquito más tarde con mi querida Tocaya, sin embargo, lo que yo pude notar, a pesar de que llegué un poquito más tarde, no recuerdo cuántos minutos, Tocaya, pude apreciar, de hecho, no quise interrumpir, porque en el momento que yo llegué ya estaban en plena armonía los equipos, ¿no? Aunque, de hecho, ahorita te voy a hacer una pregunta, Tocaya. Y lo que me pareció muy interesante es, verdaderamente nos ponía a pensar, a reflexionar. A mí se me hacen unas cartas muy potentes, o sea, con un contenido muy robusto. Incluso ahora que estuvo acá en mi Tocaya en México, pues era toda mi intención poder acompañarla, e inclusive había yo invitado a algunas personitas por ahí. Y ahorita que estabas exponiendo la... Ah, bueno, la calidad del material no se diga. O sea, es una calidad en cuestión de textura, de colores y tal, también me gustó mucho. Yo aquí tendría una pregunta, Tocaya. Cuando tú dices que estos equipos autogestionables y tal, y que sea un número pequeño de participantes, ¿qué es pequeño? O sea, para ir como cerrando la brecha, ¿no? O sea, para mí pequeño pueden ser cinco... Digo, ¿qué es pequeño para poder yo tener también como esa afinidad en cuanto a tamaño? Pequeño es hasta 10 personas. Ok. ¿Por qué? Porque por la calidad de las interacciones. En un equipo más grande hay muchas más interacciones y es más difícil armonizar y conectar y cohesionar el equipo realmente. ¿Cierto? Podemos hablar de, no, este equipo de 50 está totalmente cohesionado. Yo lo dudaría, ¿cierto? Yo lo dudaría, inclusive por el tramo de control, por la capacidad del líder de estar más cerca, conectar emocionalmente con el equipo, es complicado. Entonces, hasta 10 personas. Excelente. Es lo que yo quería compartir, mi querida Silvana. Gracias, Tocaya. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Vamos a ver, Patty, querida, no sé si es que puedes habilitar tu micrófono. Dice que tiene problemas con el audio. Bueno, vamos a esperar. Estamos pendientes, Patty. Lo escriban en el chat, que lo escriban en el chat. Ahí está Lorena e Irina también. Sí, así es. Patty, si tal vez tú nos puedes ayudar escribiendo el chat tu pregunta, tu retroalimentación, estamos pendientes. Vamos a pasar con Lore. Lore, por favor. Claro que sí, buenas noches con todos. Qué gusto volverles a ver. No, pues, Claudia, yo fascinada con tus cartas. Realmente te he escuchado y es un trabajo bastante bien hecho, muy pensado. Y mi pregunta va enfocada en eso. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria. ¿Cómo fue que pudiste hacer estas cartas? ¿De dónde salió la investigación? Sé que perteneces a Alfa. ¿Cómo fue todo el tema de poder hacer una evaluación completa y sacar tan lindo trabajo? Bueno, yo llevo más o menos unos 20 años también investigando acerca de equipos, ¿cierto? Cuando hice mi especialización como psicóloga organizacional, mi trabajo de grado fue un modelo de desarrollo de equipos donde uní la mirada de Tudman y de Kacemba en su momento. De ahí quedaron unos aprendizajes. Tuve la oportunidad de aplicarlo en la empresa donde estoy varios años. Y luego mi investigación fue evolucionando y fue cuando empecé a conocer acerca de agilidad. Hoy trabajo liderando la implementación de la agilidad en la empresa donde estoy. Y también como trabajaba en un área de transformación cultural, empecé a conocer la teoría U. Entonces yo dije, bueno, antes de enloquecerme, empiezo a mirar conexiones y encontré que buscando el mismo propósito de evolucionar, de aportar al propósito de una organización, había elementos muy valiosos desde las dos miradas. Y empecé a recoger elementos. De las investigaciones anteriores, recogí lo que planteaban. Bueno, entonces Lencioni planteaba, hablaba de las cinco disfunciones del equipo, pero hablaba desde lo negativo, ¿cierto? Disfunciones. Luego habló de equipos ideales, pero tomé elementos de ahí. De los nueve roles de Belvin, también tomé elementos de ahí. O sea, empecé a combinar teorías, a sacar como lo mejor de cada una y a diseñar algo muy coherente en términos de lo que es lo estructural del equipo, pero también lo social y el contexto, la importancia del contexto donde se está desarrollando el equipo. Así como es muy importante el contexto donde se da el liderazgo, porque no hay un solo estilo de liderazgo que sea valioso, sino depende del contexto del que se requieran unas respuestas. Igual un equipo evoluciona, una organización evoluciona dependiendo del contexto donde está. Entonces es producto pues como de la investigación de varios años. Muchas gracias, Clau. Realmente un excelente trabajo. Gracias, Silvanita. Y sí, para que sigan con el resto de preguntas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Lore, por tu pregunta. Y tenemos ya aquí a nuestra profe, Patti. Tal vez ya podemos habilitar el micrófono. Bueno, ahora sí, me escuchan. Se escucha bien. Claro que sí. Bueno, yo soy hincha de la Clau y de esas cartas porque desde que las vi, pues sentí que toda la conexión de lo que han construido, a mí me parece que tus cartas Clau ya logran consolidar un montón de saberes, porque realmente recogen, como vos lo acabas de decir, una riqueza epistemológica muy fuerte, pero además me parece que condensaste en unas definiciones muy concretas, asuntos muy profundos de la organización, que en ocasiones se vuelven muy abstractas para la comprensión de los que viven las empresas. Y me ha parecido muy lindo que lo he podido usar en procesos individuales, en terapias individuales, como en procesos locales. Y me encantó la pregunta que hizo Clau, porque igualmente se puede hacer con muchas personas, solo si quien facilita tiene la capacidad de hacer las preguntas precisas para generar una conversación congruente. Y hoy, para mí, un elemento vital de lo que he podido sacar provecho del trabajo es que en aras de que hoy no nos podemos dar tiempo en las organizaciones de esperar procesos largos, las cartas logran desde la teoría de la utilidad comprometernos con cambios reales, completos en una experiencia de encuentro. Entonces, por eso a mí me parece muy potente. ¿Alguna vez vos los dijiste en el Retiro de Oriente, donde te conocí precisamente en el trabajo, y es saber hacer la pregunta pertinente que va a consolidar la experiencia del trabajo? Yo creo que ahí es un as bajo la mano que tenemos como facilitadores para sacarles todo el provecho. Pero me alegra mucho porque logras condensar toda tu historia académica, pero también terapéutica, pero también hacer extensivo lo que has hecho y lo logras de una manera muy, muy funcional. Gracias, qué lindas verlas, se ven hermosas después del book. Gracias, Patricia. Y algo que quiero contarles es que hace dos años más o menos vengo preparando mi retiro, mi retiro para pensionarme, pero es la continuación del camino. Este modelo es la ruta que he decidido tener para continuar mi ejercicio profesional. Qué lindo, qué lindo. Y éxitos en esos siguientes proyectos que al escuchar todos estos comentarios seguro serán muchos más éxitos. Y vamos a dar paso a Irina, por favor. Yo aprovecho para resaltar el acompañamiento que he tenido de Irina. El taller no hubiera sido el mismo si Irina no hubiera estado ahí. Gracias, Irina. Gracias a ti, Claudia, también. Bueno, yo sí, también quiero resaltar en verdad la oportunidad que he tenido de haber conocido a Claudia, de haber trabajado con ella, de haber descubierto en realidad, porque para mí sí fue un descubrimiento, todas sus cartas. Para mí lo más valioso que he aprendido en verdad es que, como dice ella, plantea un enfoque colaborativo y flexible. Pero sobre todo lo que me gusta es así, como, bueno, bien dijo la profe Pati, consolida muchas cosas. Pero para mí la palabra es que articula, articula situaciones que hace que puedan en verdad desarrollarse y uno pueda tener las preguntas concretas que lo lleven justamente a alcanzar lo que uno, pues, está, digamos, lo que el equipo está buscando, porque uno solo como genera el entorno, nada más. Pero el equipo, gracias a las cartas, gracias a las preguntas, al modelo, va generando ya lo que está buscando, lo que está en sus propias fortalezas, sus propias debilidades, y las va trabajando. Me gusta mucho y, pues, les recomiendo también que ustedes puedan, pues, participar con estas cartas. Son muy buenas, incluso yo había utilizado las cartas, yo siempre pregunto, Claudia, ¿puedo usarlas con estas personas? Y ella me dice, utilízalas, preguntando siempre cuál es el propósito, a qué quieren enfocarse. Y desde ahí van haciendo ya. Entonces, sí, yo las utilicé en grupos con personas que incluso no saben leer. Y fue increíble. O sea, se desarrolló muy bien, se les fue explicando. Y eso me decía Claudia y me quedó grabado en el corazón. No saben leer, pero saben pensar y opinar y sentir, sobre todo, con el corazón. Y las cartas nos llevan a eso, a sentir con el corazón y a poder realmente sacar la reflexión desde adentro. Como sé decir yo, desde las tripas, que es el otro cerebro. Y todo se va articulando y entonces va generando una experiencia muy, muy enriquecedora para el grupo. Eso es lo que yo puedo decir. Y bueno, creo que Claudia se adelantó también a comentarnos que ya ella quería, ¿cómo es? Jubilarse. Y yo justamente iba a decir, después de haber pasado por este busca, ¿cuál es tu próximo gran desafío? Es una pregunta. Sí, Claudia. Tengo desafíos, es seguir compartiendo porque si soy coherente con lo que proponen las dos teorías que estoy articulando, yo solamente pongo al servicio una herramienta y la voy enriqueciendo con lo que me van diciendo, con lo que los mismos equipos me van diciendo. Entonces me hacen una recomendación y yo ahí mismo voy y hago el cambio. El cambio es ya. O sea, no podemos esperar a, ah, voy a ver si tengo tiempo en la próxima. No, ya. Inmediatamente se van haciendo los cambios y así es que inmediatamente uno va creciendo y va evolucionando. Entonces tengo, por ejemplo, el sábado voy para un evento en Bogotá. Es un evento de mujeres, de agilidad de mujeres, y voy a hacer una presentación y la voy a enfocar en el liderazgo femenino y voy a usar las cartas. Entonces ese es mi desafío. Ya hace poco, ahora después de que estuve en México, que contó Claudia, se me hizo la boda para no encontrar conmigo, hice, pasé a Houston, hice un taller en la embajada, en el consulado colombiano en Houston, con 30 mujeres, de todas las condiciones, y utilicé las cartas y eso salió. Pues no es porque yo haya hecho el taller, ellas hicieron comentarios muy bonitos, pero yo sentí desde mi corazón que todo había salido muy bien. Entonces el desafío es ese, que la sensación, que el reflejo de los rostros de los otros sea de satisfacción, de que les sirvió estar ahí y de que el reflejo de mi corazón sea también muy fuerte. Qué lindo, qué lindo escuchar todo esto sobre tu gran trabajo a través de estas cartas. Y por supuesto, quienes no pudimos vivir este taller junto a ti, sí nos dejan con una alta expectativa de conocerlas, ya nos contarás después cómo podemos encontrarte, contactarte, pero por ahora vamos a continuar con Gaby. Gaby, por favor. Claudia, sí, reafirmo lo que dice Silvanita, yo también me quedé con las ganas de asistir. Sin embargo, tengo esta pregunta. ¿Qué es lo que te dejó este proceso de creación a nivel personal y profesional? Como persona, ¿qué es lo que dices? ¡Wow! Esto salió de mí. A nivel profesional, ¿qué descubriste de ti? ¿Y cuál fue el mayor reto al construirlas o realizarlas? El mayor aprendizaje, pues es la coherencia. Que siempre cuando he investigado, cuando he propuesto, busco que lo que yo estoy proponiéndole al otro, yo sea capaz de hacerlo. Entonces, yo le propongo al otro explorar, atreverse, y para mí, haber hecho este diseño, y que sé que continúa y continúa, y cada vez surgen más ideas, me queda el beneficio del experimentar, o sea, el comprobar que yo le estoy diciendo al otro que algo conviene hacerlo y que yo lo estoy pudiendo hacer, ¿cierto? y es la seguridad y desde la seguridad también de que las cosas funcionan, surge la creatividad, surge la colaboración, surge, o sea, si bien yo creo esto, al compartirlo con otro, es que lo enriquezco. Entonces, no hay competencia, pues para mí no hay competencia. Yo digo que yo juego muñequero y algunos de ustedes dirán que juegan a la casita, mamacita, yo juego a las cartas y me entretengo muchísimo viendo cómo otro está, tiene en sus manos mis cartas, pero tiene la posibilidad de retroalimentarme y de yo poder seguir construyendo. Eso es lo que me queda, darle valor, valor, valor al otro, como un otro que me aporte mi construcción, con un otro, con el que puedo colaborar y con el que no tengo reparos en entregarle lo que conozco. A mí me dicen, vos sabes de esto y al minuto le estoy mandando texto, le estoy mandando lo que tengo y les puedo compartir, ¿cierto? Entonces, pero eso es también por el momento en el camino en el que estoy. Si yo estuviera 20 años atrás, yo estaría, ay, pero ¿por qué le voy a mandar esto? No, porque le voy a indicar que puede hacer esto. No, no, ya es, lo que tengo es para, para compartirlo. Pero también para observar mucho lo que el otro me está entregando, que también es algo muy valioso para él y lo valoro en esa medida. Qué lindo un trabajo que ha nacido desde el profesionalismo, desde el corazón, desde esta pasión, desde esta entrega. Antes de continuar con las personas que tenían acá su mano levantada, quiero dar lectura al comentario de Diego Córdoba. Él también, él escribe, él escribe, felicitaciones Claudia Vásquez por haber construido un juego de herramientas tan estructurado, congruente y de fácil acceso para los participantes. Potencia conversaciones generativas y teje reflexiones poderosas. Gracias, Diego, por tu comentario. Muchas gracias. Vamos a continuar, por favor, con Miriam. Sí, hola. Efectivamente, yo no estuve en el taller de Claudia porque yo tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad y los invito a que cuando Claudia nos siga haciendo las invitaciones por el Alfa Comunidad, digamos, aceptemos esa invitación y tuve la oportunidad de conocer el trabajo de Claudia, maravilloso, efectivamente es un trabajo de mucha integración, de mucha potencia y yo justamente el dispositivo que yo estoy trabajando es después de 45 años escribiendo un libro, yo no estoy haciendo tarjetas, yo estoy escribiendo mi libro de las cuatro P del facilitador o los cuatro superpoderes y Claudia tuvo un gesto muy lindo cuando nos despedimos ese sábado en el podcast y ella me puso una manojo de cartas para que yo tomara una al azar y fue de verdad tan impactante porque era la carta, era la invitación a seguir en eso que es escribir mi libro porque ella me insistió en eso, eso lo hemos trabajado en los dos encuentros que hemos tenido con su aporte que nos está haciendo, de ese regalo que nos está haciendo, espero que nos sigas invitando Claudia a esos encuentros con Helio Borges la conversación con Helio Borges y si, doy fe y testimonio de que esas cartas tienen vibración y tienen potencia y apuntan. Gracias Miriam, gracias, muchas gracias. Muchas gracias Miriam. Vamos ahora a pasar con Claudia María, por favor. Hay que especificar porque somos muchas. Tokaya querida, te lo dije en el bootcamp, lamentablemente tampoco asistí a tu taller, pero me queda mucha curiosidad de conocer la metodología de las tarjetas, alguien alguna vez me enseñó a decirle a estas herramientas tarjetas y no cartas para quitarle un poquito ese sentido medio quiromántico, medio, no sé si te coincides con eso y también me gustaría conocer algún caso que nos puedas contar de algo que te llamó tanto la atención que vale la pena compartirlo con nosotros, algún resultado que hayas generado con esta herramienta tan valiosa. Gracias. Bueno, yo les cuento porque de hecho en realidad como muchas aplicaciones por ejemplo en conversaciones a nivel estratégico he tenido la posibilidad de utilizarlas con un equipo de líderes donde esos líderes tienen equipos a cargo ¿cierto? Entonces desde ese primer equipo analizamos cuáles son los retos de la vicepresidencia para la organización para conectar con los retos de la organización y desde ahí nos empezamos a preguntar qué estamos promoviendo en los equipos ¿cierto? y cuando ellos también se preguntan cuáles son sus habilidades cuáles son sus características individuales que están teniendo efecto en el equipo logran identificar logran identificar logran darse cuenta de ese impacto y tomar una decisión o hacerse los locos o cambiar su postura mínimamente reflexionar más acerca de su postura entonces me pasó en ese ejercicio ya cada uno se fue con su fortaleza y su aspecto a mejorar con la conciencia de cómo estaba impactando el equipo quedamos en que el primer equipo eran ellos y priorizaron qué era lo que iban a intervenir juntos y definieron unas acciones concretas y de ahí se fueron desde su estilo a conversar con sus equipos o sea conscientes de cuál es su fortaleza su aspecto a mejorar a conversar con sus equipos y hacer el mismo ejercicio de cuál es el propósito del equipo cómo el propósito del equipo le está aportando a la organización qué están promoviendo y qué fortalezas tiene al interior del equipo entonces lo que más me gustó de ese ejercicio es que se hizo un ejercicio a conciencia porque luego tuve conversaciones de coaching con ellos donde me contaban prácticamente el origen de esa fortaleza y el origen de esa debilidad y lograban decir bueno yo me doy cuenta de esto y voy a hacer esto o sea yo no hice nada ellos lo hicieron ellos lo decidieron y me y me reivindico pues como en mi rol de en mi papel como facilitadora o sea yo no puedo llegar a una organización a decirles qué hacer yo tengo que propiciar los elementos las herramientas las estrategias para que ellos mismos se observen se vean cómo están y decidan qué hacer entonces eso lo practico en todo lo que hago o sea yo no llego con recetas yo llego con conversaciones a nivel individual a nivel de equipo y a nivel de organización y las cartas de preguntas a nivel ecosistémico me han servido muchísimo para esos poner como en esa reflexión a esos directivos que representan esa organización pero también a responsabilizarlos en qué hacer no simplemente darse cuenta y aquí cierro con esto esa es la conexión entre mente abierta o sea observo reflexiono corazón abierto me pongo en el lugar de la organización me conecto emocionalmente pero también la voluntad abierta implica que tengo que tomar acción eso es lo que más me ha me ha impactado me ha gustado de lo que yo oriento hacia allá siempre las intervenciones genial gracias muchas gracias pues sin duda acá como nos nos señala en el en el chat de Zoom nuestra profe Pati muy valiosa esta comunidad que ha ido compartiendo cómo las vamos usando porque amplía posibilidades de uso por supuesto que sí y acá tengo también un un mensaje de Juan Galarza él nos señala que le da mucho gusto vernos pero que su audio hoy no le favorece para poder hacer esta pregunta pero primero él señala un comentario veo el poder de las cartas felicito y admiro todo el trabajo que hay detrás dado el alcance y poder del proceso un desafío me parece la limitación de tiempo en un taller y aquí viene la pregunta ¿crees que tú en una sola sesión se puede alcanzar el impacto de transformación en un grupo o equipo o se requiere un programa de varias sesiones? Seguramente esta pregunta va orientada por las tres fases vamos por el nivel individual grupal y por el tercero que es el ecosistémico sí pero eso se construye con el cliente y ahí es donde retomo lo que plantea la agilidad ¿cierto? La agilidad es satisfacer o sea generar como la la forma adaptarme a satisfacer las expectativas del cliente entonces yo converso identifico que es lo que necesita el cliente le propongo cómo podemos lograr lo que necesita y los tiempos que se requieren ¿cierto? Entonces en una si va a ser un proceso en una sola sesión no es suficiente en una sesión nos damos cuenta pero en sesiones posteriores nos hacemos cargo ¿cierto? para lograr esos resultados entonces no es solamente esa reflexión ese darnos cuenta sino recuerden que es tomar acción y eso requiere varias sesiones pero eso se pacta se negocia con el cliente que tanto está dispuesto a invertir para lograr lo que necesita tal vez complementando esta pregunta en una sesión por ejemplo trabajaríamos o sea más bien un nivel por sesión o tal vez en una sola jornada si se podría abarcar los tres niveles ¿cómo se lo haría? en una jornada de un día yo he abarcado los tres niveles y pues depende recuerden depende también del tamaño del equipo a veces ese equipo hay que dividirlo en varios equipos depende mucho de las condiciones de cada equipo cada equipo es único cada organización es única y así la debemos tratar por eso cuestiono mucho las recetas entendemos que eso responde a la necesidad de la empresa el grupo el análisis del grupo pero también aquí coincidimos con una pregunta que plantea Claudio Viedo más o menos en estas jornadas que tú has aplicado los tres niveles ¿de cuántas horas estamos hablando? son jornadas de un día de de ocho y hasta nueve horas es preparar todo el día para la para la jornada perfecto muchas gracias vamos a dar paso a Ali Ali Palacios igual Claudia que gusto saludarlos a todos y saludarte tampoco tuve el gusto de estar en Medellín en tu ponencia me acabo de certificar como como team coach y estoy feliz de escucharte porque con la herramienta me habría ahorrado muchas cosas sí porque precisamente bueno yo también mis preguntas iban orientadas como al tiempo y si bien es cierto no hay recetas pues sí o sea nosotros hicimos una jornada donde más o menos hicimos un trabajo muy similar al que tú planteaste planteas con la herramienta pero sí preciso fueron siete sesiones de dos horas y media este nosotros usamos al final grisa de metas como para definir plan de acción este entonces sí más era como estoy de acuerdo contigo y el equipo tú lo habías dicho hasta diez cuál sería el tope máximo puede ser un dos y un quince o tú recomiendas que los grupos se mantengan en un diez y bueno el número de las sesiones ya nos lo respondiste o sea si es un proceso de evolución es para un equipo pues lo ideal es que sea un equipo de hasta diez personas pero sabemos que hay equipos mayores cierto yo he trabajado con equipos de quince hasta veinte personas son los los equipos que he abordado también quería agregar que yo utilizo también estructuras liberadoras canvas utilizo otras herramientas complementarias para por ejemplo para definir el propósito del equipo para definir inclusive quiénes son sus clientes cuáles son los puntos de dolor las expectativas los puntos de dolor de esos clientes qué vamos a hacer con eso cómo vamos desde nuestras habilidades y de nuestro propósito a intervenir o sea hay diferentes formas de utilizarlo entonces en grupos grupos he abordado hasta veinte personas si es para un proceso para ese equipo cierto si es para hacer un ejercicio donde simplemente vamos a recoger elementos para hacer una planeación pues he trabajado hasta con grupos de cuarenta personas donde hay varios equipos ahí cierto listo muchas gracias en honor al tiempo agradecemos a todos las preguntas los comentarios estas palabras que también esperamos las recibas como este impulso para que puedas seguir cumpliendo tus siguientes proyectos por favor vamos a aprovechar estos últimos minutos para que tú nos puedas decir cómo podemos contactarnos contigo aquellos que de pronto estén interesados también en tus tarjetas bueno estoy en linkedin como claudia patricia vázquez ramírez muy muy elaborado ese nombre estoy en instagram como evoluciona la carta y está y está también mi número de whatsapp que está en la por aquí en la en la presentación que tenía que es se los puedo compartir acá por el por el chat pero igual me pueden localizar pues directamente ya sea a través de linkedin o a través de o a través del whatsapp que se los va a copiar acá pues para que nos quede para que nos quede como se los voy a poner acá es más 57 310 431 80 23 se los pongo así listo muchas gracias fue un placer un honor el poder acompañarte en este espacio en el que hemos podido conocer tu trabajo también sobre tu profesionalismo calidad humana y por supuesto eres alguien que de quien se puede recibir muchísimo nada más que recibe nuestras felicitaciones y nuestra gratitud también agradecemos la presencia de todos ustedes y este video quedará en el canal de youtube de con lúdica muchas gracias 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 buenas noches hasta luego buenas noches buenas gracias